Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino Soy cantoso y embustero, me gusta el juego y el vino Yo tengo alma de marinero Que mejor ya seré si yo nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mi enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Te daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Cerca del mar ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si yo? En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo